... ...el periódico de Huelva lanza la colección audiovisual... ...sobre el patrimonio de las hermandades de la Semana Santa de Huelva... ...26 documentales en DVD sobre el patrimonio histórico y artístico... ...de todas las hermandades con imágenes y detalles nunca vistos... ...domingo 27 de enero, con el periódico de Huelva... ...séptima entrega, Santa Cruz... ...el periódico de Huelva, Huelva en tu periódico.